A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Sara Elizabeth Salazar Aguirre y en esta oportunidad desarrollaré el tema Cómo hacer una narración del área de Comunicación y Lenguaje de Cuarto Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística y la expresión verbal. Antes de empezar, les recomiendo que laven sus manos constantemente con agua y jabón o utilicen gel antibacterial como lo haré yo en este momento, antes de iniciar la clase. Teniendo cuidado, ponerlo en toda nuestra mano. ¿Sí? De esta forma. Muy bien. Como lo dije anteriormente, el día de hoy aprenderemos a hacer narraciones. Las narraciones son importantes porque nos ayudan a expresar lo que sentimos y pensamos a los demás. Además, como lo han hecho en las técnicas de cuentos e historias fascinantes que han aprendido en clases anteriores. Para iniciar, quiero que juguemos con esta caja de sorpresas. Esta caja tiene algunos objetos dentro de ella, los cuales yo iré describiendo brevemente y tú, en casa, con la ayuda de tu familia, puedes ir adivinando de qué se trata. Pon mucha atención porque vamos a iniciar. Muy bien. El primer objeto es redondo. Y con él pasamos muchos momentos divertidos jugando. Muy bien. Has acertado. Es una pelota. Vamos con el siguiente objeto. Pon mucha atención. El siguiente objeto es un animal. Tiene cuatro patas. Y se dice que es el mejor amigo del hombre. Muy bien. Has acertado nuevamente. Es un perro. El siguiente objeto es un objeto alargado y nos ayuda a cortar de forma recta y en algunas oportunidades con forma. Muy bien. Has acertado. Es una tisera. Vamos en este momento a guardar nuestros objetos en la caja y la vamos a dejar por acá. La descripción es muy importante porque forma parte de la narración. La narración es una técnica de comunicación verbal que, como lo dije anteriormente, nos ayuda a que nosotros podamos dar a entender a otras personas lo que sentimos y pensamos. Esas narraciones necesitan tener ciertos pasos. Pero antes, vamos a leer el concepto de la narración que hemos aprendido ya en clases anteriores. Veamos acá. La narración es un relato en el que intervienen personas que realizan acciones en un espacio y tiempo determinado. Para realizar las narraciones, debemos de tener mucho cuidado de cuidar nuestro orden lógico para que la persona que nos escucha o lee pueda llevar la secuencia. Es por eso que una narración debe tener los siguientes elementos. ¿Dónde se realizan los acontecimientos? ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Qué hechos se van a contar? ¿Cuándo pasó lo que se va a contar? La narración puede ser lingüística, como en el caso de los cuentos, de las leyendas, historias, poemas y también puede ser no lingüística, como en el caso de las noticias, los reportajes, correos electrónicos y mensajes de texto. Vamos ahora a realizar nuestras propias narraciones, para lo cual vamos a jugar Veo, Veo, ¿qué ves? Para realizar este juego, tú puedes utilizar un tubo de cartón reciclado de un rollo de papel, como este, o puedes utilizar tu mano de esta forma, sin tocar tu cara, para que podamos enfocar los objetos que tengo pegados en el pizarrón. Vamos a buscar dos objetos que tengan relación para ir formando nuestras historias. Veamos el primero. Veo, Veo, ¿qué ves? Muy bien. Veo, Veo, un niño. Veo, Veo, un perro. Yo traigo preparada ya nuestra primera historia y lo fascinante de la narración es que nosotros podemos jugar a poner un nombre a los personajes, como en este caso, la historia que vamos a ver es la historia de José, vamos a ponerle un poquito más y mejor, la historia de José y su perro caramelo. Sé que estás muy emocionado por escuchar esta historia. Voy a pegar los carteles y vamos a empezar a lidiar. Muy bien, empecemos. Dice, José vivía en una casa cerca del campo y tenía un perro que se llamaba caramelo. Juntos disfrutaban jugando en el patio de la casa. Los domingos, José jugaba un campeonato de fútbol en el campo con sus amigos. Era emocionante y divertido, aunque en su interior extrañaba caramelo. Quien lo esperaba con mucho amor en casa. Tengo aquí la última parte. Voy a utilizar un momento esta parte para que tú puedas tener una mejor visibilidad de la gran final del último párrafo. El día de la gran final, decidió dedicarle dos goles que anotó a su perro. No ganaron el campeonato, pero José sabía que todos habían dado su mejor esfuerzo. Al llegar a casa, caramelo lo recibió muy emocionado. Muy bien, ya que leímos nuestra primera historia que formamos con los primeros dos personajes que encontramos en nuestro juego, vamos ahora a ubicar estos elementos que leímos anteriormente. ¿Dónde se realizaron los acontecimientos? Bueno, vemos que en la historia de José, claramente los acontecimientos se realizaron en el campo. ¿Quiénes son los que intervinieron? Los personajes de nuestra narración son José y su perro caramelo. ¿Qué hechos se van a contar? Los hechos que estamos contando es el cariño que José le tiene a su perro caramelo y que por esa razón decidió dedicarle los dos goles que anotó en el campeonato final a caramelo. ¿Cuándo pasó lo que se va a contar? Nuestra narración está escrita en pasado. Y recordemos que una narración puede ser escrita en pasado, presente o futuro. Muy bien, vamos a continuar con nuestras historias y voy a quitar nuestra primera historia para que podamos ver la segunda. ¿Estás listo para ver los siguientes dos objetos? Muy bien, veo, veo, ¿qué ves? Muy bien, veo, veo, peces de colores, veo, veo, una rana. Muy bien, entonces tengo preparada la segunda historia, la cual se llama generosidad en el estanque. Recuerda que siempre debemos tener un tono adecuado al leer las narraciones que vayamos haciendo. Y recordad usar siempre los signos de puntuación. Muy bien, muy bien. Generosidad en el estanque. En el estanque había una rana que siempre se burlaba de los peces de colores. Un día la rana se escondía de un terrible tigre que lo seguía. Los peces salieron en auxilio y con sus colores lo despistaron. Y el tigre pasó sin percatarse de la rana. La rana entendió que todos somos diferentes y esa es nuestra virtud. Muy agradecida pidió disculpas. Desde entonces fueron amigos. Muy bien, espero que te haya gustado esta historia. Y ahora vamos a identificar los elementos de la narración que acabamos de mencionar también. ¿Dónde se realizan los acontecimientos? Pues claramente en el título dice que es en un estanque. ¿Quiénes son los que intervienen? Vemos que los personajes de nuestra narración son los peces de colores, la rana y el tigre que iba siguiendo a la rana. ¿Qué hechos se van a contar? En esta historia se resalta el valor de la generosidad, ya que pese a que la rana se burlaba de los peces de colores, ellos lo ayudaron en un momento de necesidad. ¿Cuándo pasó lo que van a contar? Pues también vemos que esta historia está escrita en pasado. Así que ahora que nosotros hemos aprendido cuáles son los elementos que debe tener una narración, podemos ejercitarlo en nuestra casa. Esta técnica de narración es una técnica que se ha utilizado desde hace muchos años. Y es previa a pasar ya a la escritura. Entonces en casa podemos con nuestra familia compartir algunas narraciones de hechos fantásticos, de hechos misteriosos. Y tú puedes en tu cuaderno escribir la que más te guste, para que más adelante tú puedas compartirlo con tu maestra o maestro y tus compañeros. Recordemos que la narración es una técnica que nos ayuda a poder expresarnos, a poder expresar lo que sentimos, nuestras ideas, nuestros sentimientos. Así que debemos de utilizarla. Recuerda siempre los consejos de higiene que nos dan. Debemos de lavar nuestras manos con agua y con jabón constantemente para evitar el contagio de enfermedades. Este siempre será un espacio de encuentro. Los esperamos en el próximo programa. Y recuerden que todos somos especiales, únicos y fenomenales. Hasta la próxima. ¡Gracias!